Hola, ¿qué tal amigos de Zona Arroa TV? Yo soy Irasu y el día de hoy me encuentro aquí con nuestro gran amigo Oscar Ortiz, quien es guía y adiestrador canino. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de un tema muy importante allá para quienes nos están viendo y que tenemos mascotas, que es sobre las vacunas para nuestros perros. Entonces, yo te pregunto, ¿a qué edad es importante y bueno, sobre todo, empezar a vacunar a nuestra mascota? Sí, claro. Los que tenemos mascotas sabemos, bueno, no todos, pero lo recomendable es que a partir del mes y medio se empiece con su cuadro de vacunación, se empiece con una desparasitación y luego la vacuna. Que normalmente en el mercado se llama la vacuna Poppy. Esa es la primera vacuna que se le aplica al cachorro. Después, a los 15 días, aplicamos la segunda dosis, que es la quíntuple y a los otros, a los siguientes 15 días se aplica la sextuple. ¿Cada cuánto tiempo, o sea, conforme va creciendo el perro, es importante aplicarle su vacuna? Te mencionaba, empezamos al mes y medio y luego cada 15 días completamos estas tres vacunas y ahí queda prácticamente cubierto su cuadro de vacunación. Después recomendamos que a los seis meses de edad del cachorrito se aplique la vacuna antirrábica y con esto tú tienes protegido a tu perro durante todo ese año. Al año nuevamente se aplican los refuerzos, que se llaman. Ya se aplica una sextuple o una quíntuple, dependiendo del perro, ¿no? ¿Qué tan malo es cuando dejamos pasar esas vacunas y no vacunamos a nuestro perro? Sí, claro, no es nada bueno porque obviamente lo tenemos desprotegido contra alguna enfermedad, parvovirus, moquillo o cualquier cosa. La rabia está erradicada, pero aún así se sigue aplicando la vacuna para evitar cualquier contagio o cualquier brote. Pero sí es muy importante que los tengamos vacunados porque la gente luego cree que no pasa nada porque los tienen en casa y no sale o lo que tú quieras. Y cuando se dan cuenta se enferman, pero los virus andan en el aire, no es que llegue por algún otro medio. Entonces, muy, muy importante. Claro, y cuando un perro no se encuentra vacunado, ¿es peligroso que tenga contacto con alguna persona, con las mismas personas con las que vive en casa? No, no, porque las enfermedades que normalmente tienen los perros no son contagiosos hasta el humano, pero pues lo recomendable 100% es que lo tengamos vacunado para evitar cualquier cosa. Lo que sí recomendamos, por ejemplo, es que, bueno, yo como guía y alistador, yo recomiendo que al perro, a partir de que ya tiene la primera vacuna, a partir de que camina, sí lo podamos socializar con otros perros que sepamos que están vacunados, que tengan buena salud y caminarlo incluso por la calle. O sea, no podemos tener a un perro encerrado en mes y medio, dos, tres meses o más en casa porque no queremos que se vaya a enfermar o se vaya a contagiar de algo. Lo que es muy importante es que el perrito, a partir de que camina, lo acostumbremos a su pechera, a su correa y salga a caminar por la calle. Esto quiere decir que lo va a ayudar muchísimo a convivir con personas, con otros perros. Te comento nuevamente que estemos seguros que los perros son sanos también, que el área donde lo paseemos esté limpia, evitar que huela postes, por ejemplo, que normalmente los perros marcan, porque ahí no sabemos cuánto perro ha ido a marcar. Entonces, evitando eso, tú lo puedes sacar a pasear, aunque no tenga completo su cuadro de vacunación. Claro, ¿y cómo qué consejo podrías darle a las personas que nos están viendo y que de plano nunca o casi nunca le han aplicado alguna vacuna a su mascota? Híjole, pues que empiecen por vacunarlo, porque te comentaba hace un momento que los virus y las enfermedades están en el aire, no se contagian por otros medios. Entonces, si su perro está sano, pero no se ha enfermado, qué bueno que no se ha enfermado, pero tomar las precauciones debidas para que el perro siga sano. En las vacunas, por ejemplo, cuando le aplican la vacuna a mis perros, le ponen aquí en el lomo un como liquidito. O sea, no siempre son las vacunas así como directas. Yo creo que de lo que me estás hablando es un desparasitante de piel, porque a lo mejor para evitar pulgas y garrapatas. Es una capsulita que se les pone entre el pelo, le levantan, le ponen la capsulita y con eso tu perro está protegido 3 o 4 meses de no tener pulgas. O sea, no se considera una vacuna. No. Ah, ok. Porque así me lo manejaron a mí como una vacuna. Entonces, bueno, ahorita ya estoy resolviendo esa duda que tenía. No es vacuna, es un desparasitante. Es un desparasitante de enfermedades externas. ¿Y puede ir a la par con la vacuna sin ningún problema? Sí, ese, por ejemplo, yo creo que sí no creo que tenga problema. Y este desparasitante externo, como podríamos llamarle, se aplica a ese tiempo que te digo y es solamente para parásitos externos. Pero no creo que sea como tal una vacuna. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por contestar todas nuestras dudas. ¿Algún contacto que puedas proporcionarle a las personas que nos están viendo, que se hayan quedado con dudas, con preguntas o que necesiten algún asesoramiento? Claro, estamos para servirles en mi celular, 2221-09-1615. Cualquier duda o consulta, con todo gusto te lo respondemos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. Espero que estos tips que nos dio un profesional en este tema, sea de su total ayuda. Y bueno, nosotros seguimos con más aquí en Zona Arroba TV.